Ahora, claro, la pregunta que me formulo es la siguiente. ¿Un pajero puede producir filosofía? ¿Puede hablar de filosofía? Bueno, hablar de filosofía puede, estudió filosofía. Pero ¿un pajero puede ser filósofo? ¿Un pajero puede producir documentos filosóficos? ¿El pensamiento de un pajero da como para la producción de materia filosófica? Tenemos que comenzar por definir lo que es un pajero. Un pajero es un sujeto que ha encontrado en la paja una necesidad a la que tiene que responder. La paja es una adicción que generalmente se da más en las mujeres que en el varón. Lo que pasa es que a la mujer le cuesta confesar que se masturba todo el día. El varón es más abierto a compartirlo con sus compañeritos. Ahora, la paja es un ejercicio de todas las edades. Ahora bien, el pajero viene premunido de una necesidad, lo decía al comienzo. Esa necesidad tiene que ser cubierta. La técnica es que cada uno tiene su propia técnica. Eso es lo de menos. Lo que sí es importante es que no todos tienen la misma necesidad. Una ninfómana, por ahí se masturba 7, 8, 9 veces al día. Una persona, un monstruito, por ahí se masturba también 7, 8, 9 veces al día. Un enfermito me refiero. Obviamente es una persona que no trabaja porque se pierde mucha fuerza. La masturbación, por lo menos en el varón, segrega mucha fuerza. El varón pierde mucha fuerza. Si no es producto del coito, el varón pierde mucha fuerza. Ahora bien, ¿cuál era el planteamiento inicial? ¿Puede un pajerito producir pensamiento filosófico? No, no puede. La lascivia, la lujuria y la concupiscencia cierran el pensamiento. El pensamiento de una persona enferma, para mí un pajerito es un sujeto enfermo, sobre todo si es mujer, es más enferma todavía. Ahora, hasta donde yo tengo entendido, en la mujer no agota tanto como en el varón, ¿ok? Iba a decir una guarangada, pero prefiero omitirla. ¿Por qué un sujeto que se hace la paja todo el día no puede producir pensamiento? Porque su mente está ocupada en la lujuria, la lascivia, en la concupiscencia. Es decir, tiene la necesidad de resolver de manera ignota, ¿ok? Tiene la necesidad de atender a una fantasía. ¿Cuál es su fantasía? La de tener una vivencia que en realidad no existe, pero que genera una satisfacción. ¿Cuál es esa satisfacción? La posibilidad de sentir físicamente la expulsión de un acto de felicidad, el orgasmo. Ahora bien, repito, ¿puede un pajerito generar pensamiento filosófico? No puede, porque lo único que ocupa su pensamiento es la paja. La paja es siempre un pensamiento que se arrastra, es un pensamiento abyecto, es un pensamiento artero. ¿Artero por qué? Porque utiliza a terceras personas, en términos de fantasía, para satisfacer una necesidad que no puede satisfacer de manera directa. Porque siempre existen personajes, en la paja van a existir siempre personajes que participan de la fantasía del protagonista. El protagonista es un enfermo o una enferma, mejor si es una enferma, es más divertido. En este caso una ninfómana. Hola. ¿Cuál es el problema de la ninfómana? El problema de la ninfómana es que en inglés se dice Tiene los días contados, sería en castellano. Porque la menopausia interrumpe la erupción de la líbido. La líbido queda interrumpida con la menopausia. De modo que si la mujer no le saca provecho a la masturbación previa a la menopausia después de la menopausia lo poco del líbido que le va a quedar no va a ser suficiente para generar una experiencia entusiasta. Entonces, volvemos a lo mismo y volvemos al principio. ¿Puede un pajerito generar pensamiento filosófico? A partir de la frustración puede. Un pajerito o una pajerita es una persona frustrada, eso queda claro. La frustración es plataforma de generación de pensamiento. Por ahí estamos de acuerdo. Ahora, un pajerito tiene momentos de lucidez. ¿En esos momentos de lucidez puede generar pensamiento filosófico? Sí, claro que puede. En todo caso, mi hipótesis estaría equivocada. Un pajerito sí puede generar pensamiento filosófico. Ahora bien, ese pensamiento filosófico va a venir de la mano de la lascivia, la lujuria y la concupiscencia porque siempre va a ser una suerte de plataforma de su pensamiento. ¿Puede un pajerito liderar? Sí, sí puede liderar. Si lo mantiene al costado, si lo mantiene de lado, si no permite que la paja interrumpa su vida su vida comunitaria, que tiene que ver más que todo con el trabajo, si no interrumpe sus responsabilidades. Entonces, un pajerito puede liderar. Ahora bien, ¿Puede un pajerito destacar en los deportes? No creo, lo dudo, sinceramente. Lo dudo, lo dudo. ¿Puede un pajerito rendir en los estudios? Sí, sí. Sí, sí puede. Sí puede, porque lo puedo utilizar como un momento de propulsión. Dispara todo el estrés que tiene y se lo saca de encima y entonces estudia. Puede ser, puede ser. En la mujer, la masturbación es más facilitadora, ¿ok? Y es más gratificante, porque además es canuta. La puede escamotear, ¿ok? Una mujer puede escamotear la masturbación. Es más, una mujer se puede masturbar hasta en público y tú no te das cuenta. Y volvemos a lo mismo, porque eres un tarado, porque yo soy un tarado, porque los varones somos todos unos tarados. Miren, cuando nosotros estamos de regreso, la mujer ya tiene una compañía de transportes naviera. Esa es la diferencia entre nosotros y las mujeres con respecto a la masturbación. Desayúnense de una vez. ¿Puede un pajerito producir pensamiento filosófico? Sí puede. Sí puede. Sí puede. Pero va a tener componentes de la cibia, lujuria y concupiscencia. Y entonces el objetivo, el propósito de su filosofía no va a apuntar nunca al beneficio de terceras personas. Porque siempre un pajerito busca satisfacer primero su necesidad inmediata. Y eso de una u otra forma va a trasuntar en lo poco de filosofía que pueda producir. Yo soy Miguel desde Southpitch, Florida. Dios les bendiga. ¿Vale?